Para elegir a 29 funcionarios públicos, el Partido Liberal Constitucionalista creó su propia comisión para designar a quienes podrían ocupar esos cargos y tener mayor participación en el gobierno. Los miembros del partido opositor están conscientes de que las probabilidades son bajas y los oficialistas son los que llevan la ventaja, pues tienen la mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque son los que tienen, y vuelvo a repetir, los que tienen la mayoría de los votos ante la Asamblea Nacional. Sin embargo, los partidos políticos no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros debemos de actuar como partidos democráticos que somos y en política no se dan los espacios. Tenemos que integrarnos y tenemos que participar. Nuestros candidatos llevan un mandato, llevan un compromiso, y este compromiso es ser la conciencia crítica en los cargos públicos que van a estar ocupando. Se quiere coger a gente que esté verdaderamente afines a ellos, que se supedite a ellos, entonces lógicamente tal vez Adán Bermúdez no será el candidato. El Partido Liberal Constitucionalista hizo un llamado para que se trabaje el diálogo y cada una de las agrupaciones políticas propongan candidatos idóneos y se logre alcanzar un mayor desarrollo de Nicaragua. Los nicaragüenses coinciden en que es necesario el cambio de personal que se encuentra en los puestos gubernamentales. Hay que aplicar la constitución, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo para que funcione este país, avance este país, haya creibilidad en el país. ¿Qué funcionales le gustaría a usted que cambie? Todos, a mí sería todos, porque ya están corruptos, ya están quemados, como dicen. Creo que sería lo mejor que podrían haber hecho, porque hace rato se les vencieron su cargo. Hay que darle oportunidad a otros, no dicen que hay que ir renovando los viejos, ellos mismos lo dicen, entonces hay que lo hagan. Hay que barrer, siempre se barrea la casa y hay que eliminar lo que nos sirve. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional trabajará durante los próximos 15 días para seleccionar al personal que ocupará las vacantes.